Hola, estoy aquí en Bielefeld, Deutschland. Yo vine aquí a visitar a mi hermano. Tuvimos mucho tiempo, momentos lindos, alegría. Fuimos juntos a la iglesia. Es una muy hermosa comunidad. Es una iglesia linda, maravillosa. Me sentí muy bien. Me ha gustado. Ahora estoy por tomar el tren para volver a Bochum. Y espero volver a Bielefeld. Y espero volver a Bielefeld. Y espero volver a Bielefeld. Ok, tschüss. Tschüss. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.